Largas colas para subirse a un autobús en el primer día de la huelga de transportes de pasajeros. La situación ha sido especialmente complicada a primera hora de la mañana en nudos de comunicación como el de Moncloa en Madrid. Pese a los servicios mínimos, los retrasos se han repetido por todo el país como las que hemos visto también en Bilbao. Unos 80.000 conductores de transporte de pasajeros están llamados a la huelga. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora en Madrid, en el intercambiador de Moncloa. Allí está Monse Ávila. Cuéntanos. Pues poco o nada, Alba, tiene que ver la situación que vemos ahora con la que veíamos esta mañana en torno a las 9 de la mañana, que en este mismo vestíbulo veíamos una gran aglomeración. Ahora hay unas filas perfectamente compuestas que organizaba la policía en torno a las 9 de la mañana. Ahora ya lo vemos mucho más vacío. Las filas, es verdad que hasta hace unos minutos estaban siendo más largas de lo habitual, pero se va despejando poco a poco por la hora de comer. Ya la gente va saliendo del trabajo y recordemos de una huelga que empieza hoy, pero que continuará también mañana, ahora mismo en las horas punta. Los servicios son del 75% y en el caso de las horas valle será del 50%. Una reducción que vemos ya está afectando a gran cantidad de viajeros.